No la habíamos conservado Ahora vamos a doblar esta Pero vamos a hacer esta otra vez Y sigue hasta el final ya, ¿no? Sí Muy bien No sabes bien Imperfecto querías Emperativo quíreme He sabido cederte Es un vídeo Me encanta como queda el vibrato ahí Queda un solido fantástico Muy bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video